Y yo... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Les digo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo a brazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo a brazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando te pongas sudado Vamos a ir al video pa' hacer tu flow Te enseñaste niña pa' llamar la atención Te mantienes tensión sin bajar la presión Tu su nombre tiene toda la fecha de mi corazón Déjame mordidita, estoy vampiro bien demente Déjame mordidita, en lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita, despacito y buscame mente Déjame mordidita, amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Una mordidita, una mordidita Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real Me parece natural, letal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones a sudar Amale el video pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu suelo tiene que ver, que echar el corazón Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la gente Ven despacito y brujamente Amarradito bien demente Una mordidita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita tícaíta Tícaíta, tícaíta Tícaíta, tícaíta Tícaíta, tícaíta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!